Hola, mis queridos otakus, soy la tía Scatrix y en esta ocasión hablaremos de Kimetsu no Yaiba. Antes de comenzar este video, comparto que toda la información que veremos a continuación fue obtenida del databook oficial de Demon Slayer, escrito e ilustrado por la autora de la obra Koyoharu Gotouye. Por lo tanto, es canon. ¿Qué piensa Musan Kibutsuji de las lunas superiores? Las lunas crecientes son los demonios más cercanos a Musan, asimismo son los más poderosos que existen y su rango lo llevan marcado en sus ojos. El padre de los demonios, Kibutsuji, tiene su propia opinión de cada una de ellas, por lo que nos adentraremos en su mente para conocer qué piensa sobre sus guerreros de mayor rango. Número 6. Yutaro y Daki A Daki la ve como una niña estúpida, lo cual es algo contrario a la manera en que vimos que la trató en el arco del Distrito Rojo. Pero no es de sorprenderse, porque Daki fue convertida en demonio a la edad de 13 años, por lo que es natural que tenga actitudes de niña berrinchuda. Yutaro es de sus favoritos. Valora mucho la avaricia con la que se enfrenta a la vida. Según Musan, Yutaro tenía la fuerza y habilidades para ocupar el cuarto puesto de las lunas superiores, si no hubiera estado cargando con el lastre de su hermana durante toda su vida de demonio. Inclusive, afirmó que si hubiera peleado solo, habría salido victorioso. Número 5. Gyoko Extrañamente, es de sus favoritos. Los jarrones que pinta le parecen hermosos y además se venden muy caros. A Kibutsuji también le agradan los demonios con habilidades que encuentra útiles. El arte de Gyoko es muy bello y sus obras se venden a muy buen precio. Debido a que Musan finge llevar una vida de humano, necesita dinero. De igual modo, sus investigaciones deben de ser costosas, por lo que siempre debe de tener capital suficiente disponible. Número 4. Hantengu No le cae ni bien ni mal. A veces le parece un poco molesto, pero está dentro del límite de lo que puede permitir. Como ya debes de saber, este demonio posee varias personalidades, pero su apariencia principal es la de un hombre de estatura baja, que es muy asustadizo y cobarde. Se asusta por todo y se pone paranoico ante cualquier situación. A simple vista, pareciera un debilucho cobarde, que en efecto, hace desesperar a cualquiera. Número 3. Akaza Es su favorito por leal y obediente. Así es. Contrario a lo que se mostró en el primer episodio del Arco del Distrito Rojo, donde Musan lo regaña y le dice que la tercera creciente ha caído muy bajo, la tercera superior es su favorita. Akaza se toma muy en serio todos los deseos y órdenes de Musan. Siempre hace lo posible por complacerlo y es muy serio en su labor. Ese nivel de lealtad le gusta mucho a Kibutsuji. Incluso en el arco de la aldea de los herreros, podemos ver como Akaza siente una impotencia terrible al escuchar los reclamos de Musan hacia las lunas superiores, por no haber podido en siglos cumplir con las órdenes de exterminar a la familia Uyubashiki y de no encontrar el lirio de araña azul que él tanto desea. Número 2. Douma No le cae demasiado bien. Curiosamente, a varios de sus compañeros tampoco les agrada Douma. Esto debe ser debido a su actitud, ya que demuestra ser alguien amistoso, pero en realidad es un psicópata con complejo de Dios misericordioso. Inclusive en Akime, el demonio de la viwa lo rechaza sin pensarlo cuando Douma le propone... divertirse. Número 1. Kokushibo Lo ve como un socio de negocios. Esto puede ser porque Kokushibo le ayudó a exterminar a una parte significativa de la cofradía cuando él estaba escondido y recuperándose de los ataques de Yorichi. La luna superior 1 es la más cercana a Musan y la más poderosa después de él, por lo que es natural que lo vea más como un socio que como un súbito. Adicionalmente, también tiene una opinión sobre Nakime, el demonio de la viwa, quien es de sus favoritas ya que su habilidad le es muy útil. Nakime es capaz de controlar a placer la fortaleza dimensional infinita, con tan solo hacer sonar su viwa. Puede crear habitaciones, salidas, entradas e incluso mover de lugar la fortaleza. Este lugar fue el centro de operaciones de las 12 lunas demoníacas y un escondite excelente para Musan. Y si el video te gustó, no te olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias por ver el video.